El bautismo del buque tuvo como madrina a Lorena Ponce de León. Posteriormente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cortó la cinta para inaugurar oficialmente la línea de transporte de camiones que operará desde este lunes 30 la empresa naviera Línea del Plata del consorcio Efecon Sociedad Anónima, entre Juan Lacaze y Buenos Aires, transportando vehículos de carga. El expreso del Plata 1 fue construido especialmente en China con una inversión de 13 millones de dólares. Tiene un calado de 3 metros que le otorga condiciones óptimas de navegabilidad en el río de la Plata. Posee capacidad para transportar hasta 52 camiones. Serán 10 frecuencias semanales de lunes a viernes. La empresa estima que se movilizarán unos 20.000 camiones al año. Se estima que generará unas 50 fuentes de trabajo de forma directa, más los servicios que requerirá la operativa. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, destacó los beneficios de esta opción de transporte multimodal, reduciendo los costos operativos a los transportistas, brindando mayor seguridad y reduciendo el desgaste tanto de camiones como de rutas en el país. Al mismo tiempo anunció que su cartera realizará la obra de tránsito pesado de acceso al puerto de Juan Lacaze, que no se encuentra actualmente en condiciones. Hoy les puedo decir, confirmar que en este segundo semestre vamos a estar comenzando a trabajar en las necesidades que ustedes nos plantearon por ustedes, por la comunidad de Juan Lacaze, pero por sobre todas las cosas pensando que el transporte multimodal, que ha sido sin duda el transporte multimodal, algo que el presidente de la República siempre menciona, es algo que el Uruguay tiene que tomarlo como una oportunidad que se genere utilizando todo el transporte. Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que este es un buen día para Juan Lacaze, dado que traerá aparejado otras inversiones y catálogó este emprendimiento que une dos países como el Mercosur vivo. Porque este es el Mercosur vivo, porque parte del trabajo está acá en Uruguay, los emprendedores privados, el gobierno nacional uruguayo, la administración nacional del puerto, el gobierno de Boloña y el gobierno de Juan Lacaze. Pero debe de haber una certeza, una certidumbre del otro lado del río. Y esa es la que nosotros los gobernantes, con el presidente Fernández en este caso, con quien lo suceda, con quien lo suceda a mí, tenemos que asegurar que estos emprendimientos privados son de larga duración. Y ese es el Mercosur vivo que a uno le gusta vibrar, trabajar, sentir y empujar. Gracias. 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 Gracias.